Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy En colaboración con Instant Gaming estoy realizando un sorteo del juego que queréis para PC Así que ir corriendo a la descripción, seguir los pasos y muchísima suerte a todos Además os dejo el enlace de la página donde podéis encontrar el Counter Strike mucho más barato y cualquier otro juego Segunda noticia del día de hoy Panorama debería salir oficialmente el día de hoy Os recuerdo el update que hizo Counter Strike, esto no lo digo yo, lo dice el propio Valve En el cual anunciaban que Panorama iba a salir a finales de julio Hoy es 31 de julio, por lo tanto Panorama debería salir el día de hoy La última actualización fue no hace mucho, simplemente para añadir botones Por ejemplo el de reportar al servidor que me parece una cosa muy muy interesante Por si alguna vez nos encontramos con un servidor que no está mucho ping o no está mucho lag, etc, etc Así que chicos y chicas, si sale Panorama como digo oficialmente el día de hoy Lo sabréis en este canal Y hablando de noticias interesantes Black, fíjate lo que acabo de encontrar La siguiente operación de CSGO, la estaréis viendo ahora mismo en pantalla Operation Black Sun Black Esta será la siguiente operación de CSGO No sé quién ha empezado este bulo, si ha sido algún youtuber o por foros Pero chicos y chicas, tengo que daros una mala noticia No va a ser la siguiente operación que veremos en el juego Esto es un concepto de un diseñador que se llama Tibor Miklos Para la gente que no sepa que es un concepto Son ideas que tienen diseñadores que la extrapolan a internet De lo que le gustaría que fuera, por ejemplo en este caso, la siguiente operación Pero esto no quiere decir que sea 100% confirmado Ni que sea lo que vayamos a ver dentro del juego Pero tiene bastantes cosas interesantes que me gustaría ver con vosotros Por ejemplo, los mapas comunitarios Son mapas del workshop Por ejemplo, el DF me pone que es el creador de caché Este mapa lo podríamos ver en la operación Pero no está confirmado El resto de mapas, como digo, están muy currados Están en el workshop, pero no se sabe nada Respecto a las skins Hay skins que están guapísimas Skins que se han creado oficialmente Pero no las ha confirmado Valben ni ha dicho que vayan a estar dentro de la siguiente caja u operación Respecto al cuchillo que aquí anuncia Esto ya no lo veo ni de coña O sea, no creo que vaya a salir un cuchillo Lo que sí me creo que está más abajo Es la MP5 De hecho, hay gente que ha investigado Que la MP5 se va a poder sustituir por la MP7 Por lo tanto, tendremos dos subfusiles Por los cuales cambiar Como por ejemplo, la Tech-9 y la CZ Sería exactamente lo mismo con la MP5 y la MP7 Y por último, pone un nuevo modo de juego Survivor Island Como si fuera esto, el siguiente Battle Royale Chicos, esto no va a ser la siguiente operación Hay cosas que podrían salir Pero como digo, no hay nada confirmado por Valve Ni por gente famosa que se dedica a esto Y hablando de malas noticias, ha aparecido un nuevo método de estafa de skins de CSGO Y en este caso es en el mercado de Valve Cosa que nunca me hubiera imaginado El método es el siguiente Hay juegos que tienen objetos que no utiliza nadie, ¿vale? Los estafadores lo que hacen es cambiarle el nombre y la imagen a esos objetos Y decir que, por ejemplo, es una Dragon Lore Cuando es un objeto de un juego que no tiene nada que ver Así que si veis Dragon Lores M4A4 Holes Cualquier arma que sea muy cara a un precio ridículo No la compréis Porque es un objeto de otro juego Y lo que intentan es estafaros Y hablando de skins que son una auténtica pasada Ahora mismo estaréis viendo en pantalla Una ¿Quién la ha creado? El creador de la hiperbestia Junto a mi diseñador favorito Que se llama CleggFX Han diseñado esta skin Que me parece una auténtica locura ¿A vosotros os gustaría que saliera próximamente en el juego? Decídmelo en los comentarios Y ahora vamos al terreno de los eSports Al terreno competitivo Y es que Faceit ha anunciado un día límite Para que se formen los equipos que van a ir a la Major En este caso es el 5 de Agosto Por lo tanto, equipos que no tienen su roster formado Por ejemplo, Cloud9 O equipos que quieran cambiar su roster Tienen del límite hasta el 5 de Agosto Esto me parece una noticia excelente Porque los equipos irán bastante bien entrenados Para esa Major que espero con ansia Que va a ser en Septiembre Así que si sale alguna noticia de cambio de roster Lo diré por Twitter Y vamos con las últimas noticias En este caso vamos a empezar con Astralis Que es el campeón de esta E-League Ganó a Liquid por 2 a 0 Y ahora mismo es el mejor equipo del mundo Sin lugar a dudas Así que muchísimas felicidades a Astralis Que no perdió ningún mapa en todo el torneo Además la E-League ha anunciado que en enero volverán Así que veremos un nuevo evento de esta organización También tengo que anunciaros que esta semana Hay un evento no tan excitante Porque no tiene grandes equipos Pero que podéis seguir En este caso es la Interestream Master de Shanghai Donde hay como digo equipos como NRG Que debería ser el campeón Como Virtus Pro Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla No son grandes equipazos Pero por si queréis seguir viendo Competición de CSGO El próximo evento importante Que será justo antes de la Major Será la DreamHack Estocolmo Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Donde hay equipazos de renombre Esto será como digo A finales de agosto Principio de septiembre Tengo que esperar Para seguir viendo Counter Strike Ahora mismo están de vacaciones Pero bueno Si queréis ver competición Como digo Tenéis estos eventos Y hasta aquí el noticiario del día de hoy Espero que os haya gustado Ha habido un montón de noticias Todas las discusiones En los comentarios por favor Ya que estaréis por ahí Investigando a ver que decís Y también charlando con vosotros Así que muchísimas gracias a todos Por apoyarme una vez más Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!